Estimado miembro de esta gran comunidad Benedetti's Pizza, es un gusto poderme dirigir a ti por este medio, primeramente para agradecerte todo lo que has dado por esta gran marca. Gracias a ti, a tu esfuerzo, a tu colaboración, seguimos siendo la cadena mexicana de pizzerías más grande del país. También quiero aprovechar esta ocasión para decirte en el inicio de este nuevo año que siempre tengas salud, armonía y paz. Sobre todo felicidad para poder hacer lo que más te gusta. Pongo en tus manos este nuevo canal de comunicación directo para que puedas escuchar opiniones de asociados, puedas replicar casos de éxito de Aure de las UVs exitosas, puedas enterarte inclusive de tendencias que hay en el mercado nacional y, ¿por qué no?, del internacional. Este esfuerzo de comunicación que hacemos está basado en la directriz del 2022, donde tendremos más contacto contigo, donde seguiremos trabajando más de la mano contigo, escuchando inclusive también tus opiniones, que nos permitan lograr la misión de Venedetis Pizza. Crear momentos emocionantes y divertidos compartiendo la pizza perfecta. Es una gran misión que nos gusta, que nos encanta, pero que vivimos día con día. Algo también de lo que podrás leer, escuchar y ver en este magazine electrónico, sin duda alguna será la cultura Venedetis Pizza. Los valores que nos impulsan a centrarnos en la experiencia del cliente. Trabajaremos todos los días con un objetivo bien definido, hacer que el cliente salga más feliz de lo que entró. Y no me refiero literalmente al hecho de salir de una V, sino que al momento de recibir su pizza, al momento de entrar en contacto con nosotros, en cualquier momento o situación, el cliente se sienta feliz. Esa es la cultura Venedetis Pizza, enfocado en la experiencia del consumidor. En Venedetis Pizza trabajamos todos los días para que nuestros clientes salgan más felices de lo que entramos. Esto, sin duda alguna, será el logro sobre el trabajo que realicemos todas y todos nosotros enfocados en este servicio, en esta misión, en algo que tenemos que hacer con pasión, con alegría y con entrega. Gracias, muchas gracias por pertenecer a este gran equipo. Sin duda alguna, tu colaboración siempre será muy importante para nosotros. Que disfrutes esta y todas las ediciones del Megacine Electrónico, porque está hecho para ti. Que tengas un excelente día, y espero volver a verte personalmente muy pronto. Ah, y por favor, cuídate mucho, y cuida mucho más a los demás. Gracias.